Manuel el Loco Valdés confirmó que llevará su vida a la pantalla chica además de un documental. Fue también su nieto quien confirmó que su abuelo tendrá su serie como se merece. Oigan, ahí narrarán parte de su vida, éxitos, amores y tristezas y comentó vamos a hacer una serie, eso lo dijo ante los medios de comunicación, donde también destacó que su primo Armando Francesco se encuentra en la producción de un documental y aseguró que son proyectos totalmente diferentes. La serie ahondará en los años más populares del comediante en los cuales tuvo a su cargo algunos programas de televisión como El Show de Loco Valdés y Ensalada de Loco, os comentó. Sería más bien un recuento de los años de la cúspide de él junto con sus amistades más cercanas y bueno, no queda más que esperarla.